Bueno, yo empecé a trabajar en Gelatsdino hace ya más de 18 años. Empecé en Playa de Aro, que es donde yo veraneaba con la familia, y me empeñé en trabajar allí. Y bueno, desde la fecha ya han pasado más de 18 años y aquí estamos. Pues tenía 16 años, justo cuando podía empezar a trabajar, ahí, al lío, en plena campaña. Empecé de camarero, más que de camarero, de ayudante. Y me acuerdo que las primeras tareas eran que no faltaran ceniceros, ser billeteros llenos, limpiar bien las mesas y todo lo que conlleva un poco de ayudar al camarero principal. Divertido, divertido. Bueno, así como anécdota, tengo una desde hace ya unos cuantos años, porque fue el primero. Yo llevaba ya 20 días trabajando en plena campaña y aquello que te empiezas a anotar suelto, que dices, bueno, ahora ya puedo sacar bandejas, tal. Y así fue, ¿no? Y lo gracioso es que yo ya había terminado, digamos, mi turno de trabajo y aquello que te quedas, pues, por la emoción y tal. Y me quedé a sacar algunas bandejas de más. Y bueno, justo la última bandeja que iba bastante cargada, voy a una mesa, era complicado de pasar y demás. Y una de las pajitas del batido goteaba, ¿no? Y aquello por intentar no manchar al cliente, al final acabé tirando la bandeja completa. O sea, que imagínate la mancha y todo lo demás. Pero bueno, el cliente se lo tomó con buena onda y todo bien, todo bien. Mi responsabilidad actual dentro de Gelax Dino es encargarme un poco del apartado, de la parcela comercial. Pues tanto desde la línea de restaurantes, distribuidores, a, pues, bueno, un poquito la parte de tiendas, de buscar nuevas ubicaciones, franquiciados y gente, bueno, que quiera emprender y hacer un buen negocio con nosotros. ¿Qué me gusta de mi trabajo? Pues, te diría que casi todo. Por eso también tantos años y demás, y la verdad es que cada día es interesante. Pero sobre todo, lo que más me gusta es, conoces muchísima gente diferente, gente emprendedora, gente que tiene ganas de hacer cosas o que está haciendo cosas. Y de cada persona, de cada uno de ellos, aprende siempre algo. Con lo cual, es un trabajo que no es para nada monótono. Y esto quizás sería lo que más me gusta de esto. Aparte que los helabas, pues también soy un gran consumidor. Bueno, Dino para mí, en mis inicios, era un medio para empezar dentro de lo que es el mundo laboral, hacer algo así dinámico y, bueno, completar con el fútbol y otras cosas que me dedicaba. Para mí, Dino ha representado y representa una gran oportunidad de crecer personalmente y profesionalmente. Y, bueno, es un sentimiento de pertenencia a algo que he visto crecer durante todos estos años. También para mí ha sido, y aquí está la prueba, ¿no?, una forma de ayudarme a emprender, de tener también algo mío y vivir el día a día de un negocio o de los que pueda venir.